Gatos y ratones 5 gatos pueden cazar 5 ratones en 5 minutos Teniendo en cuenta, ¿cuántos gatos se necesitan para cazar 100 ratones en 100 minutos? Es... muy sencillo porque son... 5 gatos pueden cazar 5 ratones en 5 minutos Entonces, un gato por ratón por minuto 100 ratones en 100 minutos ¿Cuántos gatos necesitamos? Pues tenemos que dividir realmente lo que es... X gatos... Es igual... A ratones... Ratones... Entre... Minutos... Realmente esto es lo que realmente... Podemos decir, ¿no? 100 ratones en 100 minutos Pero realmente... Realmente no es así... Porque son... 5 gatos... O sea... 5 gatos pueden cazar 5 ratones en 5 minutos Si la caza de ratones continúa 5 minutos más, lo demás sería que cazaran un total de 10 ratones En otras palabras... En otras palabras, que los mismos 5 gatos en principio podrían cazar 10 ratones en 10 minutos Y 20 en 20 minutos... Es más bien cuestión de saber cuánto tiempo aguantan estos 5 gatos cazando Es sencillo... Excelente, Luke Hemos conseguido otro fragmento del cuadro Como lo hemos conseguido... Lo que vamos a hacer es colocarlo al momento... Que sí, que ya sabemos que hay monedas nuevas Gerard... Seguimos investigando incluso al caer de la noche De camino a Krum... Se encontramos Gerard... Quien al parecer ha perdido un objeto cerca del parque... El problema es que no se atreve a salir solo de noche para buscarlo... Como siempre... Digo a Luke... El primer deber del caballero es ayudar al prójimo... Por lo que... Nos hemos ofrecido ayudarle... A buscar su objeto perdido... Max nos ha dicho que Beatriz se ha encontrado el reloj de Gerard... Pobre Max también estaba... Pasando un mal momento... Aunque estaba aterrado... Por verse en la calle de noche... Se negaba a volver a casa... Hasta haber resuelto un puzzle... Hora de ir a ver a Beatriz... Beatriz... Ha mencionado a Raymond... Suele ir... Eh... A Krum... Y que quizás lo localicemos allí... También nos ha dado el reloj de Gerard... En cuanto se lo devolvamos... Podremos... Concentrarnos de nuevo en nuestra investigación... A que hemos vuelto... Que hemos devuelto el reloj... De a Gerard... Podemos concentrarnos en buscar pistas sobre la desaparición de Raymond... Confieso que empiezo a sentirme... Fatigado... Y espero encontrar al barquero en Krums... Bien... Ya hemos visto que tenemos... Un saquito... Lo del hotel... Vamos a ver como está quedando... Si que... Si que hay pareciendo vacía... Pero ya tenemos... Calma para la noche... Y luego el cuadro... Pues vamos a... Colocarlo... En su sitio... Es parte de la ventana... Así que... Por lo que se puede... Especular... Que es por la ventana... Y ya está... Bueno... Pues ya empezamos a... Tener partes del cuadro... Pues sin embargo... Eh... Continuamos... Bueno... Pues ahora vamos a hablar con la niña... A ver que nos cuenta... Buenas noches... Es hora... Ya de acostarse... Pero tengo un puzzle nuevo... ¿Queréis verlo? Si... ¿Por qué no? Mil veces... Bueno... ¿En qué se supone que ponele aquí? Has encontrado un papel... Eh... Que pone... M es... M... O sea... Ya he estado diciendo... Línea es... Línea a línea... Por mil... Para... Convertir este mensaje... En una frase normal... Lo que tienes que hacer... Es rellenar los huecos... Marcados con... Una línea... Con una letra de alfabeto... ¿Qué letra será? Cual... Sea cual sea la misma letra... Para todos los tres huecos... Bueno... Ya lo he dicho... Es una M... Es una M... Eh... Es... Un metro... Es igual... A... Mil milímetros... No... 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 Eh, como siempre Las enviamos a la habitación de Luke Eh, no, no la he abierto bien Bueno, vamos a sacar las monedas Aquí hay una en la piedra Otra en la ventanita esta de más para adelante Y luego tenemos otra de nuevo aquí en la piedrecita esta Ahora lo que tenemos que hacer es Entrar en la bifurcación Y bueno Antes de hablar con nadie Vamos a sacar las moneditas Aquí en el balcón hay una Luego aquí en la ventanita esa de la casa del fondo hay otra Aquí en la piedrecita aquí hay otra Vamos a hablar con Tony Que nos va a plantear un puzzle Eh, ¿estáis buscando a Raymond? Claro que sí, seguro que lo estáis buscando Sí señor Yo andaría con cuidado por ahí Las calles son peligrosas de noche Muy peligrosas Yo a lo creo ¿Cómo se te ocurre pasarte con el crío? Eso es muy peligroso Voy a tener que castigar Eh, voy a tener que castigar por ser tan insensato Un puzzle te voy a poner y me lo resuelves, eh Vale Laberinto numérico Laberinto numérico Tráete con este laberinto numérico Empieza por el 2 del centro Desde ahí debes alcanzar una de las salidas marcadas A o D Estas son las reglas Puedes moverte el número de casillas indicado Desde la casilla que estés Puedes moverte en horizontal y en vertical O solo en una dirección cada vez Para terminar tienes que caer justo en una de las casillas de salida Bueno, lo que vamos a hacer Es muy sencillo Es Mirar la guía, ¿no? Y ya está Entonces lo que vamos a hacer es Tirar para aquí Bueno, voy a dibujar el círculo Tiramos por aquí Luego El 2 tiramos así Tiramos 3 casillas más para adelante 1 casilla para abajo Etcétera, etcétera, etcétera Hasta el 3 Luego 3 casillas más para abajo Pues vamos aquí al 4 Del 4 nos vamos aquí Hasta el 2 Del 2 nos vamos al 3 Del 3 pues nos vamos para arriba Otros 3 Giramos Luego del 5 nos vamos hasta el 3 Llegamos al 2 Ahora el 4 Luego llegamos a este 3 Tiramos para arriba De nuevo Estamos aquí en el 2 Este de aquí Entonces tiramos a la B Así que La solución es la B Y bien clarita Es la guía que da pone La respuesta es la B La respuesta es la B Ahí se ve lo que yo he hecho Pero bueno Sabía que darías con la solución Un tío listo como tú Ya sabía yo que lo resolverías Bueno Kromes está justo ahí Pero creo que ya tendría que estar en la cama Es tarde Sí señor Si la torre Y si la torre vuelve a hacer ruidos ¿Qué? Te hazme caso Profe Y volveos al hotel ¿Eh? Hacedlo por mí Volveos al hotel Bueno y nos da una cómoda Que la cómoda La tendríamos que poner En La casa de Bueno La habitación de Lighton La habitación de Lighton La habitación de Lighton La habitación de Lighton